muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un día más con las novedades del game pass del día 21 de octubre de 2021 hoy nos ocupan aquí dos juegos y empezamos por el primero que es dragon ball fighters un juego bueno que a poco que os guste el mundillo de los videojuegos es muy conocido si no conocéis dragon ball fighters porque a lo mejor habéis estado viviendo en algún en alguna jungla recóndita o en las profundidades de la fosa de las marianas pero seguramente lo conoceréis no es dragon ball fighters y ahora que lo han puesto en el game pass supongo que hay mucha gente yo no lo tengo en xbox vale es la primera vez que lo pruebo en xbox y yo lo tengo en ps4 y lo tengo pues con todos los dlc etcétera vamos a ver si hay alguien en el online a que nos den una buena paliza porque bueno yo soy bastante regular vale vamos a una partida igualada mismo rango no con la calidad de conexión tiene que ser buena vale alto nivel de finalización vamos a ver vamos a ver vamos con el trío peligro el trío peligro que es krillin yamcha y tensián no están todos los personajes de dlc hubiera molado que por lo menos hubieran metido el primer season pass en el game pass también con los primeros personajes que salieron pero bueno hay una selección vaya desconectado me ha echado a tomar por culo encima me ha tirado a tomar por el saco a tomar por el saco pato bueno vamos a intentar echar una partida porque si no lo mismo hay mucha gente también que se lo ha descargado con el game pass y está esto aquí un poco petadillo y tal vamos a ver pero lo dicho se nota mucho que no están los personajes de dlc yo estoy acostumbrado a ver el roster completo y bueno es muy escueto digamos que los personajes es una beta prácticamente de lo que es el juego de lo que es el juego final con todos los personajes y tal pero digamos que está todo el contenido el modo historia el online todo todo el contenido os podéis hacer los 1000 g perfectamente vale con esta versión vamos a ver si esta vez hay suerte y podemos jugar una partida igualada o está dando error y no puedo elegirme al trío peligro vamos a ver si hay alguien buscando hay mucho novatillo hay mucho novatillo que supongo que lo ha jugado en otras también sabes quiero decir lo ha jugado en en otras plataformas vale y vienen aquí a buscar carnaza que suelen hacerlo y suelen hacerlo mucho gente que se crea perfiles nuevos etcétera para buscar carnaza fresca a la que apalear y no sé si va a buscar pero mientras tanto vamos a ir al training vale vamos a ir al training bueno más meiji está en pausa mientras vamos a elegirnos al trío es que mirad mirad la cantidad de personajes que hay descargables no y hay huecos por ahí hay tres huecos en mitad que es el androide 21 goku y vegeta super saiyan blue que esos venían con espérate venían con vamos que se pueden desbloquear aquí vale vale despacio vamos vamos a ver estamos aquí probando un poquito en el training es la primera vez que juego en xbox vale el mando de xbox no no lo he jugado nunca pero bueno es exactamente igual vale el máquina de krillin para ser juega me resulta un poco más difícil de jugar con el mando de xbox estoy acostumbrado al mando de play y la cruceta del mando de xbox no me venga hemos encontrado un rival hostia mirad qué conexión tiene el tío dónde está jugando este tío yo estoy con cable vale lo he aceptado pero vamos este tío está jugando yo creo que en el en el congo o algún país por el estilo porque venga no me jodáis en mitad de la selva en fentinel del norte por lo menos tiene que ser este tío vamos a ver kit bu se llama kit bu y no lo lleva siquiera vamos a ver vamos a ver espera un momento es esto va a ir como el puto culo me va a ir fatal fatal de los fatales pero bueno para ver el juego y tal hostia qué mal va a ir esto va como el culo tío es que no se carga siquiera el tío no le ha cargado la partida vamos a pasarlo bien bueno el trío peligro vamos a ver el este que lleva abajo 7 6 este no puedo ni cubrirme no puedo hacer nada lleva vamos a ver espérate un segundo vamos a ver es un saltarín vale es que no puedo hacerle es que lleva tal retraso que no puedo hacerle nada y el tío con el combo automático pues mira lo el máquina ven ven dios qué retraso lleva esto vamos a ver qué retraso es acojonante es que no me sale lo que quiero hacer bueno le hemos quitado a vegeta parece que se me voy acostumbrando un poco al lag al lag asqueroso que lleva no te vas hombre tanta mierda de dragon rush tío es impresionante cojones bueno lo he comido impresionante no no es que lleva tal tal lagazo de mierda joder hijo de puta todo el rato el mismo combo voy a estar yo también con el puto combo automático de los huevos no me mata al krillín bueno la quitamos a goku jugando como el culo pero vamos que lagazo dios mío de mi vida dios mío de mi vida mirad el tío es que no te sale las cosas tío que quieres hacer bueno ya está mira el máquina todo el rato hace lo mismo el cabrón joder tío es que el timing va tan mal que no me sale absolutamente nada vamos con krillín que te mate el puto krillín joder nada me mata me mata me lo quita krillín es acojonante porque un tío que no ha jugado en su puta vida me mata un tío pero bueno mira que hijo de puta te ha pillado meando a la mierda con goku no es el único super juego una partida igualada vamos a ver el juego va exactamente igual en todas las versiones si te toca un tío con un lag con una barra que habéis visto que no tenía rayitas pues claro es normal que vaya como el culo no te salga absolutamente nada porque quiere una revancha le damos la revancha no quiere revancha el tío verdad si quiere una revancha pues venga echamos la revancha y así el vídeo dura un poquito más venga quitamos la intro que ya la hemos visto y vamos a ver si me acostumbro es que no sale las cosas es que es que intento hacer la mierda es que tiene los uy si hubiera ido bien claro es que si si fuera bien esto uy que me lo he comido el tío es super malo joder es que mira que yo soy malo de cojones pero claro uy me lo como vaya bueno el autocombo el autocombo se le va la cabeza se le va me mata a Krelin dios mío se nota que machaca los botones el cabrón ¿no? porque uy mierda es que con el retraso que lleva es muy jodido vale jugar bueno me va a meter el fenaza me lo voy a comer ¿eh? ah pues no uy te has comido un kamigameha de yansha pobre vegeta pobrecito pobrecito uy no dios mío dios mío de mi corazón y mi vida strunks venga ven ay mierda le gusta mucho utilizar el dragon rush es lo primero que utiliza la gente luego se te olvida un poco uy dios mío gasta gasta si es que es muy malo el pobrecillo ¿vale? es muy malo joder el pobrecillo es muy malo y va muy mal la partida va muy mal y es muy malo porque el pobre lo vamos a hacer y mira que yo soy malo de pelotas se ha ido uff me creía que me había hecho rage kit el tío pero no bueno 2-0 bueno pues este es dragon ball fighters lo conoce todo el mundo y hemos echado una partida igualada pues mira 2 en este caso para que si alguien no conoce el juego pues ya está aquí lo tenéis pero es que claro es que cuando el juego va bien quiero decir te salen cosas ¿no? la semilla claro yo estoy intentando hacer en el aire cosas así ¿no? y es que no te salen porque lleva un retraso estaba intentando meterle muchas veces para pillarlo así y tal pero es que claro con ese lag no se podía pillar nada pero bueno dragon ball fighters gran juego uno de los mejores juegos basados en dragon ball que aunque no lleve los dlc creo que es muy recomendable y sobre todo si os gusta dragon ball si no pues bueno un juego de lucha pues más o menos normal así que bueno pasamos al siguiente juego del game pass que es un rpg que ahora no me acuerdo como se llama pero lo vamos a tener aquí en 3, 2, 1 ahí lo tenemos y aquí estamos con el segundo juego que han puesto hoy en el game pass que es eco generation y si está en inglés un rpg en inglés yo lo siento vale pero conforme voy cumpliendo años me da más pereza jugar cosas en inglés y he jugado muchísimas a lo largo de mi vida he jugado muchísimas muchísimas cosas en inglés porque no había otra pero ahora me da mucha pereza no es que no entienda el inglés pero lo prefiero jugar en mi idioma vale pero bueno voy a jugar un poquito para ver cómo es el juego y ver qué tal de todas formas si no entendéis nada tenemos el google lens que con la pantalla del móvil pues puede ir traduciendo básicamente a lo mejor lo uso para traducir algo que no sepa o que no conozca bueno es un rpg con un estilo un poco extraño porque es una mezcla entre pixel art y cubitos no habéis visto os acordáis del de tourist que estaba en el game pass y luego lo quitaron hace ya un par de meses que utilizaba como una especie de cubitos yo lo llamo cube art que no sé si es así pero son especie de cubitos y es un estilo gráfico pues muy particular vamos a ver el juego nuevo y ahí creamos una nueva este de guardado vale podemos crear el personaje que queramos son todos bastante feos pero bueno voy a crear el tío de la gorra que nombre le ponemos al tiparraco de vamos a ponerle Matías ah no mierda que he puesto la mayúscula Matías sin acento ni nada para qué vale pues aquí tenemos el control de nuestro Matías vale podemos correr esto que he encontrado una revista aquí de hockey bueno lo veis que es todo como de cuadraditos ¿no? el personaje el escenario todo vale hemos conseguido coño un logro hemos conseguido it's me vale tiene el ordenador hemos conseguido monedas la cama ¿quieres dormir? no vamos a ver no 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 hay no hay una cinta para poder no que me he ido esa es la madre por lo que parece ¿no? espérate quiero ver el ordenador tiene la habitación hecha una mierda impresionante mail monster michelle hostia hay mucho que leer no voy a leer ahora básicamente me da espérate que había vale son conversaciones es una habitación muy de los años principio de los 2000 ¿no? con este ordenador finales de los 90 muy así ¿no? con este el ordenador he hecho una vamos un tormo de ordenador más todo un ladrillo y el casete bueno hay varias cosillas los calcetines por el suelo un clásico ¿cuántas veces habrá dicho mi madre que no le deje los calcetines por el suelo cuando era crío? madre mía bueno la tele típica de tubo a ver ¿qué dice la madre? rascaban roskies son los dibujos ¿no? sí, sí es un show muy educativo será como tipo rasca y pica se está ardilla golpeándose no es educativo es verano por lo que parece veré qué puedo hacer pues muy bien bueno, bueno robando de dinero a la madre esto no está bien ¿qué es esto tío? todavía guardo un sitio para el padre en la mesa para el padre que se les habrá muerto o algo vale, hemos conseguido un zumo un zumo de hubo billetes madre mía cinco pavos aquí es un gato ¿no? parece ser parece que hay un gato ahí o son muñecos no sé no tengo ni idea ahí está la hermana que está psicópata a ver la hermana que se cuenta eh Matías ¿qué pasa? un cono de tráfico vale ¿quiere un cono de tráfico? atraviesa los objetos ¿vale? he conseguido ah mira una cinta para ponerla en el casete a lo mejor poner la cinta en el casete es un logro ah el estilo me gusta ¿vale? el estilo es está bien a ver si puedo ponerla Alien Skin Eaters la verdad que la música es una castaña de cojones bueno aquí ya parece que no hay que hacer nada más ¿no? por lo menos no he visto nada más que hacer hay un ordenador aquí esto es como un espectro o algo así parece el teclado en los libros bueno vamos a salir de la casa ¿no? afuera yo quiero ver las batallas porque vale uff que tirón ha tenido nene ha pegado ahí un tirón bien hermoso hay una vieja ahí es muy al estilo de turis ha cogido un cartón de zumo de la basura muy bien abuela Mabel hola aquí hay Matías ¿quieres una galleta? ¿te gustaría una galleta? sí claro vamos una galleta ala un perrete que habla con los animales que habla con los animales es Matías su nombre Matías madre mía madre mía ¿qué es esto tío? ese es Michelle Frijao la casa del árbol de Michelle vale por ahí se entra ¿no? a la casa vale he conseguido una manzana hay aquí mapaches hostia esto me creía que era he visto que tiene combates por turnos ¿vale? pero hombre este juego hubiera molado hubiera venido en español vale tiene que buscar algún aliado para luchar ¿no? no tiene amigo vale hay que pasar hay que buscar algún aliado ¿no? para luchar supongo creo que sé parece que ha dicho algo de eso ¿veis que hay una borrosidad brutal en el escenario? eso no tenía el de Turis también mira un zumo los zumos supongo que serán tipo pociones o algo así 5 HP vale hay un mapache en la basura está buscando pelea vale vamos a luchar creo contra este sí ahí estamos vale nos van a explicar un poco lo que son las peleas Matías tiene 10 de vida por lo que estoy viendo ahí y el turno es el mapache Matías mapache vale esto es un puñetazo básico quita entre 1 y 3 esto es un de hasta un punto vale tenemos dos puntos de habilidad SP skill point inventario vamos a pegarle una hostia normal vale bueno es que no sé vamos a darle un puñetazo ah vale hay que darle al A vale cuando mierda tío hostia lo que me ha quitado ahí estamos voy a tener que tomarme hostia me ha quitado 2 estoy jodido eh me quedan 4 voy a curarme porque si no vamos a tomarnos un un zumo tengo 3 voy a meter el zumo joder de la basura ahí estamos mierda me han dado todas las pelotas vamos a hacer esto vale que gasta 1 pero bueno vaya mierda es que no no le he pillado muy bien el rollo es cuando salga el símbolo pero no le he pillado vamos a hacerlo otra vez vale ay mierda cuando se ponga verde joder le estoy quitando 1 tío joder he fallado me ha quitado 4 me voy a matar el mapache este de los huevos me quedan 2 vamos a tomarnos la manzana que te cura 10 comete la manzana coño joder es too late hay que estar muy al loro hay que estar muy muy al loro para darle los combates son lentitos son bastante lentitos vale le quedan 3 si lo hago bien ahí está le matamos perfecto los combates son un poco lentos 6 de experiencia vaya truño de combate la virgen vamos a hablar con este tipejo a ver quién coño es eh Jack ah vale es Jack eh Matías qué pasa está buscando a Arayu o sea que no sé quién coño era cornfields están hablando de una mierda ahora eh vale información acerca del bus pass no no es seguramente el bus pass es para viajar a los sitios quiero decir la parada de autobús quiero decir viajas en 3 sitios vale no puedo ir a necesito un bus pass ¿esta casa? a lo mejor me lo daba eh acerca del bus pass una señal de stop eh ¿qué es esto? niño perdido ¿por aquí puedo ir? sí parece ser que sí se va se va esclareciendo ¿no? hay varias cosas por aquí os queda un perro claro lógico se lo quiere llevar a su casa vale no puedo llevármelo está curiosete no es el mejor juego que he jugado en mi vida vale mira otro mapache vamos a echar esta pelea de mapache hey you has vuelto vamos a echar esta peleilla vale y lo dejaríamos ahí porque tampoco vamos a probar este ataque vamos a probar este ahora sí creo que lo he hecho bien ah que no tampoco me he quitado uno nada más vaya mierda me va a pegar un palón uuuh dios mío me falta dos de vida me va a matar el mapache bueno me ha quitado uno porque lo he hecho bien quiero intentar esto tío que no no lo hago bien dice cuando todas cuando todas las luces se tornen verdes dale a la le he dado y no pasa nada hostia que te quita dos eso bueno llevo cuatro vamos a darle de hostias me quita tres no me quita uno ¿cuánta vida tengo? hostia tres hay que curarse con un zumo es que me funden me funden los mapaches uff tres me he quitado eso me había matado me había matado uff dos ¿cuánto vida me queda? tres hay que tomarse la galleta tío es que quita tres el cabroncete vamos a ver si puedo hacerlo bien joder cuando todas las luces se pongan verdes yo creo que le he dado bien ¿no? ahí está ahora sí no sé vale le hemos reventado al mapache de satán hemos subido de nivel perfecto hemos subido de nivel pero me he quedado sin ah mira podemos mejorar eh vida eh fuerza o salud lo suyo sería ir mejorando una vez cada uno ¿no? la raspa de pescado que supongo que servirá para algo ¡adiós! coño ¿qué estás haciendo ahí en su parcela el tío? vuelve hostia que lleva el tío en la mano ¿no? una niña hostia ¿qué ha hecho? le ha puesto un candado al cubo menudo personaje vale está cerrado ahora vaya 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 hostia hay mucha mierda aquí ¿no? hay muchas cosas eh dinero yo lo que quiero hostia puedo entrar a la casa del tío aquí hay algo ah mira recupera 20 hostia 20 es un huevo eh 20 es bastante ¿qué es esto? hay un poco de hay sangre en el lado aquí del frigorífico ¿qué cojones? está cerrado desde el otro lado Madeline Silent Hill ¿no? bueno es ir probando cosas hablando con la gente consiguiendo objetos y poquita cosa más ¿no? no creo que el juego pues tampoco tendrá a lo mejor sus mamorrillas y tal también pero el principio pues es esto hemos echado dos combates hemos visto un poco pues como es el juego vamos a ver no es una basura no es una murraya pero tampoco es un juego que a lo mejor habiendo estado en español pues mira todavía le puede dar un ciento pero yo sé que hay mucha gente que estando el juego solo en inglés no le van a dar una oportunidad y puede ser que el juego esté bien puede ser que el juego esté bien así que bueno estos han sido los dos juegos del Game Pass lucha un poquito de RPG ¿no? con partes por turnos exploración conversaciones un poquito de humor también y poquita cosa ¿no? creo que es un día más o menos decente porque bueno Dragon Ball FighterZ es un grandísimo juego y este pues es un juego que está bien sin más es un juego que está bien hay gente que le parecerá a lo mejor con su juego notable o incluso muy bueno pero para mí es un juego que está bien un juego de bueno con estos poquitos minutos que le he dedicado no puedo dar una valoración exacta del juego ¿no? pero estas primeras impresiones me han parecido correctas me han parecido correctas así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!